Hoy vamos a preparar un yogur desnatado tipo griego con tan solo dos ingredientes, leche desnatada y yogur desnatado. Veremos cómo hacer este yogur de forma súper fácil gracias a nuestro robot de cocina. Si no tenéis robot, tengo otro vídeo de cómo hacer yogur con olla al fuego y horno, más rudimentario pero igual de efectivo. Lo bueno de hacerla en robot es que nos va a permitir controlar la temperatura. Este será desnatado porque el anterior era normal, así tenemos las dos posibilidades, aunque en realidad el proceso es el mismo. Se puede usar leche semidesnatada o entera, lo importante es que sea leche fresca pasteurizada, de la que está en nevera y tiene una caducidad muy corta. Echamos la leche en el vaso del robot y programamos a 45ºC. Para no matar las bacterias del yogur es importante que la temperatura no pase de 50ºC. Lo ideal es entre 40 y 50ºC. Nunca más. Una vez alcance esta temperatura echamos el yogur desnatado natural, sin azúcar añadido. Usamos yogur porque es mucho más fácil de encontrar que los fermentos lácticos que contiene. Mezclamos simplemente para que el yogur se reparta bien por toda la leche y sin necesidad de temperatura. Y ahora tan sencillo como programar nuestro robot durante 6 horas a 45ºC. El solito se encargará de hacer el yogur. La Keko Multi tiene la opción de trabajar sin velocidad, por lo que es perfecta. Si vuestro robot solo funciona moviendo las cuchillas, mi recomendación es que pongáis agua en su interior y coloquéis los yogures, o bien en el interior del vaso dentro de otro recipiente para que haga un efecto de baño maría, o bien en vasitos individuales en la vaporera, tapando el mismo con una toalla limpia para que no se escape el calor. No os preocupéis por el gasto energético de la Keko Multi. Esas 6 horas he calculado el consumo según el coste de la electricidad y su potencia y es de 1,0872€. Un chollo de yogures, comida de verdad, rica, fácil y económica. Pasado el tiempo, mirad lo que ha pasado. Vemos suero por un lado y un yogur cremoso por el otro. La textura del yogur quedará más o menos dura en función de la calidad de la leche. Esta que he usado es fresca pero de alta pasteurización, cuando lo mejor es que sea simplemente pasteurizada. Tenedlo en cuenta a la hora de elegir vuestra leche. En cualquier caso, al hacerlo tipo griego nos quedará una textura perfecta. Para ello es tan sencillo como echarlo todo en un colador que hemos cubierto con un trapo de algodón o gasa y colocado en un bol grande. Dejaremos escurrir en la nevera hasta que el yogur tenga la textura que queremos. En principio, con 6-8 horas es suficiente. Podemos envasar ya directamente en vasitos individuales y reservarlos en la nevera. Se podrían comer perfectamente. El proceso de escurrido es para obtener la textura de yogur griego. Estos yogures se conservan hasta 8 días en la nevera, aunque en casa vuelan en menos de dos. Es importante taparlos para que no absorban otros olores. Aquí el yogur después de escurrir 6 horas. Flipante, os aseguro que merece la pena hacerlos. Están buenísimos. Nos vemos en la próxima receta. No faltéis.